Hola y bienvenidos al canal de Cap Emporio A. Hoy en Recordando la Infancia hablaremos del primer Contra. Contra fue un videojuego de matar marcianos, no eso no el otro marciano cojudo de mierdigo que fue desarrollado y distribuido por Konami, saquen un silencio y yaaa espero que pronto bueno continuando en 1987 para la versión arcade y en 1988 para la versión de Nintendo Entertainment System o la NES para los compas XT para NES hubieron 3 versiones. La norteamericana, la japonesa y la europea oigan esto no es contra a a a a bueno solo reemplazaron los sprites por robots tipo Evangelion pero chiquitos XT por la censura y la llamaron probotector jajajaja hablemos de la historia según la versión japonesa Contra se desarrolla en el futuro lejano del año 2633 después de Cristo donde la malvada organización Red Falcon ha establecido una base en el ficticio archipiélago de Galuga cerca de Nueva Zelanda en un complot para acabar con la humanidad. Dos comandos, Bill Rizzet y Lancebean, MacDog Perro Loco y Scorpion para la versión de Norteamérica, de la unidad contra de la Air Marine Corps, son enviados a la isla para destruir a las fuerzas enemigas y descubrir la verdadera naturaleza de la entidad alienígena que las controla porque les metieron una sonda por el culo XT. Bueno, hablaremos de las fases que consta de 8, las cuales son, jungla, base 1, cascada, base 2, campo nevado, planta de energía, zona de hangar y guarida de aliens las cuales, tenían un jefe al final de cada fase. La jugabilidad era difícil y se podía jugar entre 2 jugadores, y solo con 3 vidas que aumentaban con cierto puntaje que obtengamos. Lo principal era que usar todo al repertorio de Powerack que encontrabas los cuales eran la M de Machine 1 metralleta la cual era un arma que tenía una cadencia en línea recta la S de Spread o dispersión, que era capaz de madrear enemigos como tu madre en días de entregas de notas finales la L de Laser la cual era un arma con disparo único en pantalla una tortura usarla la F de Fire 1 lanzallamas, que era muy útil para campear o OV no, pero servía para abarcar más zona de disparo la R de Rapid Fire o Fuego Rápido que era para aumentar la velocidad de disparo una B que no sé que chucha era pero servía para volverte invulnerable a todo daño menos al que te hizo tu ex y por último un símbolo de águila que destruía todo lo que hubiese en pantalla. Bueno eso sería todo gracias por ver y recuerda apoyarme si te gusta mi contenido, y subiré de este estilo probando juegos antiguos y pasarlos completos. Subiré un Gameplay más tarde mostrando todo el contenido de este juegazo hasta luego cullumis.